Y para tratar de ver qué es lo que vamos a apreciar esta noche, tenemos ya comunicación con nuestro experto en comunicación política, don Ignacio de Moya. Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un gusto estar con ustedes. Cuéntenos rápidamente, ¿cuáles son las claves de un debate electoral como este? Bueno, las claves es no perder en ningún momento los nervios, que va a ser una de las cosas que van a intentar, en este caso, desde la izquierda, sobre todo la candidata de Más Madrid y el candidato de Podemos contra Isabel Díaz Ayuso. No caer en el juego dialéctico que buscará precisamente la izquierda de confrontación, porque sabemos que ellos tienen un relato, además, muy agresivo y un relato que no se basa tanto en datos, sino en partes emotivas, y ahí lo van a querer llevar. Y posicionar el trabajo que se ha hecho hasta este momento por parte de la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, y saber manejar eso simplemente con esas poquitas cosas tiene mucho trabajo. No se puede olvidar que probablemente Pablo Iglesias sea el que más intente llevar el debate a la parte ideológica, aunque fuese Isabel Díaz Ayuso la primera, a través de su eslogan. No tanto luego después, a través de los hechos en campaña o en pre-campaña, no lo ha bajado tanto a tierra ese eslogan. Pero creo que Isabel Díaz Ayuso se lo va a llevar a la parte pragmática, no a la parte emocional. Y teniendo en cuenta los temas que se van a tratar, como son gestión de la pandemia, gestión de las vacunas, economía, etc., tiene muchos puntos a su favor. Aunque siempre se dice que el que más tiene que perder es el que va primero. Pero creo que en este caso Isabel Díaz Ayuso tiene muchos puntos a favor para poder todavía aumentar más su ventaja sobre el resto de la presa. Don Ignacio, ¿quién gana y quién pierde un debate de estas características? Quien tiene más habilidad para transmitir argumentos. Pero es que en este caso coincide que la candidata del Partido Popular tiene argumentos y tiene habilidad para transmitirlos. A lo mejor en otros debates de otras comunidades autónomas años atrás o incluso en debates nacionales nos encontramos con un candidato por parte, o con un candidato como puede ser Pablo Iglesias, que tiene una habilidad comunicativa muy grande, pero que no tenía argumentos que le pudieran jugar en contra. Ahora, sin embargo, sí los tiene, ¿no? Entonces, toda esa careta de actuaciones que ha tenido y de contradicciones que antes le podían servir porque no se le conocía en una gestión de gobierno, ahora cambia totalmente y su relato no va a servir. Entonces, normalmente lo gana quien tiene más habilidad para comunicarlo. No vale tanto la calidad del argumento, sino la habilidad para poder transmitirlo. Sin duda, Isabel Díaz Ayuso se va a convertir en la gran protagonista de este debate, puesto que la cita se va a convertir en un todos contra Ayuso, ¿no? Le puede incluso también, ese es otro factor que le puede beneficiar, porque normalmente cuando victimizamos a alguien, la mayor parte de la gente se suele poner de parte de la víctima, ¿no? En este caso, pues sabemos que mi única incógnita es si Ciudadanos también le va a pegar en exceso a Isabel Díaz Ayuso o saber cómo va a ir su candidato. Aunque, bueno, por otro lado también Ciudadanos es un partido que yo creo que va a ser marginal en estas elecciones. No va a llegar, lo he dicho, lo dije desde que se convocaron elecciones, que yo no pensaba en ningún momento que fuese a llegar al 5% y no va a tener representación. Creo que Ángel Gabilondo tampoco, por su forma de expresarse, tampoco va a ser un combate frontal muy personal contra Isabel Díaz Ayuso, pero sí por parte de Más Madrid y por parte de Podemos. Y eso la puede también beneficiar, porque a todo con lo que la atacan se puede responder con dato y con relato. Y un último detalle, ¿en qué porcentaje moviliza el voto un debate como este? Sería difícil de tasar, ¿no? Porque tengamos en cuenta que es un debate que, si bien es cierto que es a nivel de comunidad autónoma, pues tiene una repercusión cuasi nacional, ¿no? Pero no más allá de los dos, tres puntos que pueden ser decisivos para unos partidos más que para otros, pero no creo que más de dos, tres puntos movilice el cambio de voto. Lo que sí que puede hacer es reforzar las posiciones de cada uno de ellos. Sabemos que el voto de la izquierda es un voto muy emocional y, por tanto, el votante de Pablo Iglesias va a salir muy reforzado de aquí. Pero, por otro lado, el votante de la derecha, que es un votante racional, también va a reforzar su voto, porque Isabel Díaz Ayuso supongo que tendrá un argumentario muy basado en esos datos, en esa buena gestión que ha ido teniendo durante el periodo que ha podido legislar al frente de la comunidad. Hay que ver también el papel de Rocío Monasterio, que en algunos momentos ahí sí puede haber un trasvase de votos del Partido Popular hacia Vox o de Vox hacia el Partido Popular, pero en general esos dos o tres puntos que se puedan mover serían parte del votante que llamamos indeciso. Aunque tiene una posición política, pues obviamente puede dudar entre una u otra en algún momento determinado. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre esta noche. Vamos a verlo en directo aquí en Distrito Televisión. Don Ignacio de Moya, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, suerte a todos y que gane la democracia. Muchas gracias, muy buenas noches.